Ahora sí, vamos a leer las cartas de los niños Pero primero ve por ellas y ve tocando los cascabelés Querido Zeta Club, esta vez no quiero regalos Quiero que me prestes mucha atención y que no haya confusión Eres muy bueno para malinterpretarme Me dabas regalos con los que yo no podía jugar Así es que atento al momento, lo siento si es cierto Ya estabas en otra carta, pero aguanta que mi letra no es tanta Y se nota por lo siguiente, es mi punto fuerte No quiero visitarte ni ir al polo norte que merecido Bien lo tienes y no estaría solo yo Hay muchos a mi alrededor que prenderían lumbre a tu casa con encendedor De rojo sí que te ves mejor Hueles a vino seco hasta que me da tu hedor Pobre corto perdedor Regalos baratos que encuentras en oferta Me haces enojar tonto ¡Qué mierda! Creo que tenemos un niño malcriado Dice la verdad Pero que le vamos a hacer, Sisyphus Tenemos que darle un regalo Yo no quiero nada de ti, panzón, vete de aquí Llévate todos tus renos, que haga bola, sí que sí Escucho todavía tu trineo, sé que aún estás ahí Esta carta es firmada por Asmert, te lo juro que sí fui Querido Santa Cruz, esta vez no quiero regalos Quiero que me prestes mucha atención y que no haya confusión Eres muy bueno para malinterpretar Me dabas regalos con los que yo no podía jugar Querido Santa Cruz, esta vez no quiero regalos Quiero que me prestes mucha atención y que no haya confusión Eres muy bueno para malinterpretar Me dabas regalos con los que yo no podía jugar Vámonos Sisyphus, es hora de ocultar el trineo No, yo no lo quiero ocultar Primero tenemos que ir a dejarle un carbón al tal Asmer No, no se lo merece Sube todo antes de que llegue el Grinch